Hello, feliz día, espero que estés teniendo un excelente y muy 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 bendecido día, aprovechándolo al máximo. El día de hoy te dejo un cachito de lo que podría ser tu cardio, entonces vamos a iniciar un poquito de estiramiento y después iniciamos con todo, ok? Mueve tu cuello. Ahora vemos que sigue. Brazos. Abraza tu pierna. Brazos. Vamos a hacer tres toques, en frente, en medio, en atrás, ok? Ok, vamos a iniciar, a ver que les acuerda Espacio Acusuramos los pies en nuestro propio cuerpo, ok? Vale A ver tus brazos Vale Cambiamos el pingas en tres, dos, uno Vale Vale En frente Arriba 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 Respira, recuperate aquí, a ver. Respira, te explico el siguiente, va a ser jumping jacks arriba, 1, 2 y 2 abajo, fíjate bien como van a ser abajo, salto, 1 y 2, 1 y 2, van a ser 2 arriba, 2 abajo, repárate, a ver, ¿listá? 3, 2, 1, dale. Quédate abajo, sube, saltame la cuerda, destina, dale, respira, y vamos de nuevo con chanquilla, ok, normal, respira, 3, 2, 1, vámonos, dale, respira, 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 ok, fíjate bien, te explico el siguiente ejercicio, ok, van a ser sentadillas con salto, ok, me refiero a las piernas, salto, salto, ok, cuida mucho tu postura, cuida mucho tu espalda, trata de controlar el movimiento, ok, respira, tienes unos segunditos, vale, girar, listo, posición, 3, 2, 1, dale, uno más, bien, respira, dos segundos, respira, ya, la vamos a acabar, ok, va rapidito, Vamos a estirar, ya está, nos vamos a ir jumping jacks arriba, jumping jacks en frente, ok, en 3, 2, 1, vámonos. Respira, unos segunditos, ya vamos a acabar, dale, dale, respira unos segunditos, controlalo, respira, ok, ahora vamos a ir a plancha, ok, a plancha, ok, te colocas, aprietas el abdomen, y nos quedamos ahí, ok, ahí está, vale, 3, 2, 1, vámonos, quédate ahí. 3, 2, 1, vámonos, quédate ahí, dale, 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 fíjate bien, ya, es lo último, te lo prometo, ok, ya solamente vamos a hacer jumping jacks, y después nos vamos a mountain climbers, ok, vamos a agarrarnos, pulsamos, ok, de esta manera, ok, así que prepárate, andate listo, ya vamos, ok, en 3, 2, 1, vámonos, venga. Venga. Dale. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos a mountain climbers. Lista. Posición. En 3, 2, 1, vámonos. 3, 2, 1, vámonos. 3, 2, 1, vámonos. Y bueno. Bien hecho. Uf. Muy bien. Lo hiciste perfecto. Fueron 11 minutos, 2 minutos, casi 12 minutos en donde hicimos un poquito de hit. Y con eso tienes, ok Nos movimos al 100 Yo ya estoy empapada Así que que tengas un muy bonito Y muy bendecido día Echale muchas ganas, repítelo las veces que tú quieras Puedes dar dos rondas si gustas Y si no, aquí terminaste Que tengas un muy bonito Y muy, 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 muy bendecido día